Miembros del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo, Estaspe, irrumpieron esta mañana en la Plaza Benito Juárez de Morelia, en el acto conmemorativo del Día del Trabajo, al que asistía el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, quien fue objeto de agresiones. A fin de manifestar su descontento por la declaración de inexistencia de la huelga del Estaspe, que mantenían desde el pasado 22 de abril, los inconformes gritaron agresivas consignas contra el gobernador, lo increparon al término del evento y le cerraron el paso. El mandatario intentó retirarse del lugar, pero las rechiflas, consignas y gritos en su contra subieron de tono. Los sindicalizados lo rodearon, mientras sus escoltas lo intentaban llevar a su camioneta estacionada a unos metros. En su salida en medio de la multitud, los inconformes le lanzaron bolas de papel que pasaron rozando sobre él. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Al ir subiendo a su camioneta, le lanzaron una botella de agua que impactó sobre la unidad. Una escolta abrió una sombrilla para proteger a Fausto de los proyectiles que seguían lanzándole. Momentos antes, Vallejo Figueroa destacó que la declaratoria de inexistencia de la huelga tiene que acatarse. Ellos hicieron uso de las interrogativas que les corresponden legales y bueno, los otros también. Reiteró que la situación económica de Michoacán impide conceder el aumento salarial que demandan. La situación económica del país, del Estado que nos dejaron, es verdaderamente lamentable, catastrófica. El líder del Estaspe, Antonio Ferreira, se quejó de un proceso amañado tras la notificación de la inexistencia de la huelga. Es completamente una resolución, este, completamente amañada, este, que se demuestra nuevamente que las manos del gobierno del Estado están en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Es así que este viernes, los 7.800 trabajadores sindicalizados tendrán que presentarse normalmente a trabajar en sus oficinas. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Gracias.